La segunda teniente de alcalde, Trinidad Moyano, ha reivindicado en la mañana de hoy que fueron el Gobierno municipal junto a los concejales de Sepue de Villarrobledo e Izquierda Unida a propuesta de este último, quienes aprobaron por pleno un reglamento de participación ciudadana para que distintos colectivos o ciudadanos a nivel particular pudieran participar en las sesiones plenarias celebradas en el Ayuntamiento. Creo que este reglamento ha marcado un antes y un después en la política de Villarrobledo y ha sido un reglamento fundamental porque en muchas ocasiones los políticos no estamos tan cerca de los ciudadanos como deberíamos estar y esto nos permite escuchar cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes. Recuerda Moyano que este reglamento de participación ciudadana fue aprobado en pleno a 31 de julio de 2015 con los votos en contra del Partido Popular y los votos a favor del resto de grupos representados en el Pleno. Recuerda también que la defensa de la postura del Grupo Municipal Popular corrió a cargo del concejal Bernardo Ortega. Por tanto, yo le diría al señor Bernardo Ortega que cuando habla de participación ciudadana sea un poquito más prudente porque es algo en lo que él nunca ha creído. Nunca ha creído y así lo manifiesta y además entre sus argumentos que no mostró ninguno para votar en contra decía que esto no era necesario. Explica la teniente de alcalde que aquellos interesados en participar en pleno dentro del punto de participación ciudadana deben atenerse al reglamento aprobado, algo que se ha venido haciendo en cada pleno donde ya han participado colectivos como la Plataforma por la Educación Pública, la Plataforma Antifracking, la Asociación de Vecinos contra el Ruido, Huellas de Vida o Juventudes Socialistas, entre otros. Cuando no se cumple el reglamento, como fue en este caso una asociación que no pudo participar en el pleno que quería porque no había cumplido el reglamento, pues simplemente no se participa y ya está, porque el reglamento es para todos. Y digo esto porque pasado pleno tuvimos aquí a la Asociación de Vecinos del Barrio del Quijote y de UMOVI que ha participado en este pleno sencillamente por la razón de que es cuando ha cumplido el reglamento. Quería participar en el pasado pero no había cumplido todos los requisitos de ese reglamento. Y nosotros nos alegramos bastante de que los vecinos de UMOVI y los vecinos de la Asociación de Vecinos del Quijote hayan venido a manifestarnos los problemas que ellos viven día a día. Se centró fundamentalmente en cuanto, sobre todo, en cuanto al ruido y las molestias que ellos viven día a día. Según Trinidad Moyano, la obligación del equipo de gobierno es la de escuchar las necesidades y peticiones de los vecinos de estos barrios a través del representante que intervino en pleno y dar soluciones a los mismos. Y solucionar sus problemas no es mirar para otro lado, como además también hacía el señor Bernardo Ortega. Porque yo le voy a recordar a este señor concejal del Partido Popular que fue el máximo responsable del Viñarro en la pasada legislatura. Y que pese a las quejas y a las denuncias de los vecinos, el señor Ortega consintió y permitió que este barrio se convirtiera durante los días del Viñarro en un auténtico basurero. Y digo basurero donde los vecinos cuando salían de sus casas estaban obligados a pisar la basura, a estar entre una nube de tiendas de campaña, a ver cómo en sus tapias había excrementos, había orines. Y este concejal miró para otro lado. Y hoy se convierte en el máximo defensor de los vecinos de Unmóvil. Y me parece muy bien, pero le recuerdo que en este punto este señor no tiene demasiada legitimidad para hablar de los problemas del barrio Unmóvil. Desde el Gobierno afirma la concejala que se han tomado nota de lo que los vecinos les han reclamado y trabajarán para solucionar sus problemas. Moyano recuerda que una de las primeras medidas fue proteger este barrio durante los días del Festival Viñarro, intentando reducir las molestias a los vecinos lo máximo posible. Y así lo hicimos, y así lo cumplimos, y así lo seguimos manteniendo. Y seguimos trabajando para mejorar ese barrio y todos los barrios de Villa Robledo que recuerdo que han estado abandonados durante la última legislatura. En la intervención del representante de los vecinos del barrio del Quijote y Nueva Villa se hacía alusión a las molestias provocadas por un negocio de ocio nocturno ubicado en este lugar. Moyano quiere responder al concejal popular Bernardo Ortega cuando dice que a este respecto el Gobierno ha mirado para otro lado. Cuando llegamos al equipo de Gobierno, el alcalde actual de Villa Robledo se encontró con una resolución sobre esa misma actividad que no tenía ningún tipo de licencia ni de obra ni de actividad y que ejercía su actividad libremente y que el anterior alcalde una resolución de cierre no firmó. Y que fue el actual alcalde, Alberto González, quien firmó esa resolución, quien precintó esa actividad y quien puso al día el expediente en cuanto a las licencias correspondientes. Es el señor actual, el alcalde actual, el que está haciendo cumplir los horarios de cierre que nos establece la ordenanza y que establece además la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y cuando no se cumplen, se llevan a cabo las correspondientes sanciones que ya hemos tratado varias de estas sanciones por Junta de Gobierno local. Mientras que el señor alcalde anterior, el señor Valentín Bueno Vargas, pasó de perfil por este problema y como él acostumbra hacer, metió la cabeza como las avestruces evitando el problema. Pide Trinidad Moyano prudencia al concejal Bernardo Ortega en materia de ruidos porque, según informa, durante cuatro años el Gobierno del Partido Popular quitó las competencias al técnico municipal encargado de realizar las mediciones de ruido, dándoselas a la policía a sabiendas de que no era competente en esta materia. Y nosotros hemos recuperado esas competencias para el técnico municipal que está haciendo las mediciones de ruido. Y que ahora las mediciones de ruidos en los establecimientos se hacen con sonómetro. No se hacen como cuando el señor Ortega estaba en el equipo de Gobierno con una aplicación de un móvil. Se hacen con sonómetro. La segunda teniente de alcalde denuncia que al llegar al Gobierno se encontraron con una situación alegal en relación a las terrazas de los establecimientos hosteleros de la localidad. Algunas de ellas llevaban, dice, sin pagar varios años sus impuestos de actividades. Y fue este equipo de Gobierno el que ha regularizado la situación, el que ha empezado a montar expedientes con aquellos que no pagan. E incluso ha levantado ya alguna terraza y que a día de hoy podemos decir que todas ellas están regularizadas. Pide Trinidad Moyano a Bernardo Ortega que recuerde su pasado cuando reclama o critica al Gobierno. Por otro lado, afirma la concejala que su equipo de Gobierno atenderá las necesidades de los diferentes barrios con los que están comprometidos, afirmando que al concejal popular Bernardo Ortega no le gustan los barrios de Villarrobledo, advirtiendo que en la reciente celebración de las fiestas del barrio de San Antón no hubiese presencia del Partido Popular. Dice alegrarse la concejala de que el Grupo Municipal Popular haya retomado su función de fiscalización al Gobierno en el Pleno, realizando ruegos y preguntas. Solo ya nos falta que el señor Valentín Bueno Vargas, que ha sido el máximo responsable de este ayuntamiento durante la pasada legislatura, abandone esa especie de letargo que tiene y empiece a ejercer su labor como miembro de la oposición. Por último, Trinidad Moyano felicita a la Asociación de Vecinos que participó en el pasado pleno, aunque informa que cuando un colectivo participa en el máximo órgano de representación de la localidad, debe ajustar su intervención a la realidad. Y cuando se pone un vídeo, las imágenes que se ven en ese vídeo, cuando se habla de Villarrobledo, de un problema de un barrio y de un problema concreto que afecta a ese barrio de Villarrobledo, se tienen que corresponder con imágenes de Villarrobledo. Si se han traído imágenes de otras fiestas, de otros pueblos, pues entonces estamos confundiendo a los ciudadanos. Y entonces no estamos reflejando toda la verdad y estamos intentando manipular. Y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando esas imágenes se llevan a un pleno.